Dios El borde El borde Ya veo por que dicen el borde Busca modo de bajar No me dejas pintar El rappel, hay que hacer rappel Siu Ay que bonito Que bonito Cago en la mal Pues vamos a encontrar Al soldado este que está pasando de hecho polvo Pumba A rematar un poco Que estás tonto Que estás tonto Dije que te pasa chavalote Chavalote Te ha arreglado un poco la cara Vale, ahora empieza ya más caña Ojo A ver, la turdedora este No voy a hacer una mierda ¿Vale? Ostras Me ha enganchado pero bien He quitado el sombrero y no lo he matado La planta baja está llena de tangos Vamos Cuando haces un tiro a la cabeza Se pone cámara lenta ¿Cómo que arriba? Estoy aquí chaval ¿Alguien más? Ya veo que no ¿Pero quién? ¿Eso quién lo dice? Hay alguien tosiendo Ay amigo Lo siento amigo No sufra Yo te hago yo No podéis ganar Estando en uno superior En un nivel inferior Es imposible A ver Ostras Aquí está su madre Y su familia Y todos Ahí Fritos Detrás del sofá ¿El sofá? ¿Qué sofá? ¡Uuuh! 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 ¡Dios! ¡Uuuh! Me han venido 80.000 millones Mensaje Inteligencia La metralladora La metralladora O sea que en Dubai Está mal Porque los soldados Han molestado A la gente De la ciudad Ellos se han Se han Han hecho una revuelta Han luchado contra ellos Y se ha montado Todo este follón O eso parece ¿Será por el petróleo? ¡Uuuh! ¡Francotiradores! Me voy a poner las botas ¡Francotirador! ¿Cuál tú? Tranquijo 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 Tranquil, tranqui Ya me encargo yo ¿Cómo me han dado? ¡Su madre! Otro O sea que se estaba camuflando ¿Será malvada? No he cazado Mira que hablan como yo Creo que estamos a salvo Creo que estamos a salvo Avancemos Los ojos abiertos Descendemos Descendemos Corre, corre, corre 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 Venga Protégete Cúbrete Cúbrete Vale, a ver ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Blanco neutralizado Bien, bien Quita, quita Que hay ahí uno Bien Está ahí Maldita Hay que rematarlo El Escopetas ¿Dónde andan? ¿Dónde andan escopetas? ¡Uuuh! ¡Bierde! ¡Bierde! ¡Uuuh! Me lo como yo Pero bien ahora Chaval ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Y bumi! ¡Explosivos llenos! Eso riego yo en Santa Mier En un Santa Mier ¿Sin Santa Mier? Sí A ver si le soltamos eso Y a ver si le soltamos esa ¿Por qué no disparas, tío? ¡Tío! ¡Tío! ¡Ostras! Hay un Franco allá No era un Bazoka Un Bazocas Asómate ¿Dónde están estos? Ahí estaba Bien Ostras Es que hay ahí un Franco Que no lo veía Vale, ¿quién me queda? Vale, para abajo Salimos Ahí no puedes saltar Por la ventana Descendemos Exactamente Vamos para adelante, señoras Espero que os esté gustando el gameplay Ya veis que solamente más Una mera campaña Bastante entretenida A ver al que estar torturando Que no te pasa ¡Uy! No suena bien ¿Cuánto crees que aguantará Daniels? No mucho más Vamos, Daniels Descender Descender y saltar Vamos Vamos ¿Y cómo llega ¿Cómo llega la arena? Hasta que... ¡Ostras! 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 ¡El cuchillo! Viene uno con un cuchillo corriendo ¡Dios! El escopetas Vuelve a las andadas Aquí hay una cajita con algo Vale Vale ¡Ostras! 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 ¡No, no, cuchillo! ¡Ah! ¡U! Casi no lo mato Por poco, exacto, por poco Mira, al final me ha servido de trofeo Matarlo Matalo, matalo El escopetas El escopetas Jo Yo me encargo de esto, yo me encargo de esto Este juego me pone muy nervioso Tú descienes, tú descienes Es que es descender para morir, básicamente Pumba Pumba ¿Alguien más quiere descender? Bueno, mientras os hago puré de patata a vosotros Ahí, señor Eh, eh, quieto parado, quieto parado No sabes con quién te metes, chaval Ejecutar A la ventana Era bastante complicado no verlo, madre mía, ya te digo Translizamos, venimos Macho, en serio, están dos llenos de nieve O sea, de nieve, hijo de arena Eso es una exageración, pero bueno Vale Piu Pues si Será Como me cuente una sorpresa gorda Me voy a hacer caca en todo Ahora mira, como una... ¡Ostras! Uh, uh Mira, o sea A mí que no me cuenten historias Este ya tiene más de la mitad del cuerpo roto Pero cógete, ¡pamba! No puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser Ostras, qué habilidad ha tenido para tirar eso O sea, ¿este es masoca o qué le pasa? ¿Esto qué es? ¡Esta!